El reciente recrudecimiento del conflicto israelí-palestino con la escalada de violencia y genocidio en Gaza ha desencadenado una ola de protestas a nivel mundial, incluyendo un fuerte movimiento estudiantil en universidades de Estados Unidos y otros países, que en esta emisión queremos analizar este contexto de estas protestas. Estas protestas han sido motivadas por una solidaridad con el pueblo palestino, pues los estudiantes manifiestan su apoyo a la población de Gaza, que sufre las consecuencias de un conflicto que lleva más de 70 años, denunciando el genocidio que no para, la pérdida de vidas civiles en su mayoría mujeres y niños, la destrucción de infraestructuras y un cerco militar que no permite la llegada de alimentos ni medicamentos, creando una crisis humanitaria. Estas protestas también expresan una crisis a las políticas del gobierno israelí, especialmente la ocupación de territorios palestinos, los asentamientos, el bloqueo de Gaza y las acciones militares que consideran desproporcionadas. También esto es un rechazo a la postura de muchos gobiernos, como el de Estados Unidos y también gran parte de la Unión Europea. En algunos casos, pues los estudiantes critican la postura de sus propios gobiernos ante este genocidio permicida como un apoyo incondicional a Israel o una falta de acción para detener este exterminio contra los palestinos. Y bueno, y para analizar este tema hemos invitado a Ramón Pedregal Casanova, miembro del Frente Antimperialista Internacionalista, autor de los libros Gaza, 51 Días, Palestina, Crónicas de Vida y Resistencia, Diario de Crisis, Belvergín en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y siete novelas de la memoria histórica. Profasios, posfasios, presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales, AMANE, miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos e integrante de la Red de Artistas Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN. Su último libro, Palestina es Palestina. Ramón, te damos la bienvenida a nuestra emisión, esta emisión especial en el día de hoy. Buenas tardes, en este momento te encuentras en Nicaragua. Me estabas contando. Sí, buenas tardes, Hugo, y muy buenas tardes a todos los escuchantes. Sí, en este momento estoy en Nicaragua y, bueno, mi previsión es permanecer aquí hasta que se aburran de mí. No se van a aburrir muy pronto. Bueno, yo haré lo posible porque no se aburran. Pero, en fin, vengo a colaborar, a trabajar, a ayudar a Nicaragua en lo que me sea posible. Y, bueno, como uno se dedica a tratar de explicar las situaciones, seguramente en buena parte porque uno necesita también entenderlas mejor, ¿no? Bueno, pues ese va a ser mi trabajo fundamental. Ya. Bueno, volviendo al tema sobre este gran movimiento estudiantil que empieza en diferentes universidades en Estados Unidos, que ha sufrido una gran represión porque los rectores de muchas universidades han llamado o han autorizado la fuerza pública para que entren a desaparcar a los estudiantes. También hemos visto imágenes de la represión brutal contra medios de comunicación que tratan de, pues, captar esas imágenes de las protestas y también de la represión. También han sido reprimidos fuertemente. Bueno, ¿cuáles son las principales razones por las cuales estos estudiantes universitarios protestan? ¿Contra este genocidio en Gaza? Sí, hay como varias direcciones. Una es que el genocidio que se comete contra el pueblo palestino ha saltado a los ojos del mundo. No es como en 1492, que no había medios de comunicación y si no lee uno a De las Casas, pues no sabes lo que estaba sucediendo. Pero hoy sí, hoy cualquiera que tenga un mínimo de interés y yo diría, además, de conciencia, de humanidad, puede saber lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo está soportado en una ideología que tiene todas las connotaciones de proceder del nazismo. El nazismo no son los judíos que ellos quieren, con la marca que ellos quieren presentarse. El judaísmo es una religión, el sionismo es una ideología, es una cosa completamente distinta. Pero ellos utilizan un mismo modelo de presentación que utilizaban también en la Alemania de Hitler. Se hablaba de sionismo y de semitismo para unirlo y confundir a la gente. Y estos individuos lo emplean de la misma manera. Y vemos, además, cómo se emplean. Entonces, la matanza, el exterminio de otro pueblo, de otra religión, de otra creencia, de otro sistema de pensamiento, está determinado en las Naciones Unidas como genocidio. Y lo que están haciendo es eso. Se ha llegado a asimilar o a presentar la situación de Gaza en la destrucción como la que hicieron los aliados en Dresde. Entre el 70 y el 90% de los edificios de Gaza han desaparecido. El número de asesinatos que han llevado a cabo supera con mucho los muertos que podría haber si los pudiésemos relacionar con el número de habitantes de Estados Unidos equivaldría a 600.000 muertos. Digo, hay un asunto de humanidad que cualquiera que tenga un mínimo de interés por saber no va a dejar de asombrarse. Pero el asunto de las universidades, además, curiosamente, en España me llegaban estos días las noticias de que desde la Embajada de Estados Unidos estaban forzando las cosas para que en las universidades hablasen, se presentase a la OTAN como un ejército salvador. En realidad lo que necesitan es mano de obra, ya estamos viendo. Pero, además, necesitan mostrar lo que está sucediendo en el mundo como algo natural y entonces rebajar o desdibujar el carácter de los asesinatos para presentarlos como casi casi un empleo más. Que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en las universidades, es una protesta que viene dándose ya en otros sitios. En las calles de todas las ciudades del mundo ha habido manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, en contra del régimen de Apartheid, en el ente colonial que se hace llamar Israel, en contra de los gobiernos que envían armas, como es el caso alemán. Ahora que estoy en Nicaragua, la noticia de hace unos días es que Nicaragua presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que juzgase a Alemania porque es el segundo país que envía más armas al ente colonial y en estos momentos que haya una entidad colonial muy suavemente se podría decir que eso pertenece al siglo XIX. Pero poniéndonos en el momento en el que vivimos podríamos decir que eso es vejatorio para todos los pueblos del mundo. Que a estas alturas que a estas alturas se tome a un pueblo por asalto, se aniquile y se ocupe su territorio y se roben sus riquezas, eso que hacían los colonialistas de hace bien poco, porque hasta los sesenta y tantos Argelia, por ejemplo, pues fue colonia de Francia y hoy vemos que en África los echan en Níger, en Burkina Faso, además a los colonialistas franceses, bueno, pues cuando vemos que en muchos países la gente se ha echado a la calle para protestar contra el genocidio, está protestando contra el colonialismo, porque si no se acaba con el colonialismo, no se acabará con el supremacismo, con la eliminación de otras razas, de otros pueblos, de otras religiones, de otros puntos de vista. Y en Estados Unidos lo que ha hecho ha sido estallar eso. Además entre los estudiantes, porque a ellos les toca muy cerca, son los jóvenes que están contra la guerra, que estaban contra la guerra del Vietnam. Precisamente, precisamente Ramón, disculpa que te interrumpa, el movimiento estudiantil, como tú lo dices, ha tenido una gran relevancia como movimiento para protestar contra las guerras, contra los conflictos, y pedir que se establezca la paz. Recordemos en la guerra de Vietnam, también en Estados Unidos, este movimiento estudiantil fue el que impulsó todo un movimiento a nivel internacional por la paz. ¿Cómo podemos comparar el movimiento estudiantil de la guerra de Vietnam, creo que fue en el 78, o en el... Sí, fue en el 78. A esta época, con el conflicto israelo-palestino. Pues mira, hay algo que no se nos puede quitar de la cabeza, y es que la concepción del supremacismo, del creerse elegidos por un supuesto Dios, parece que permite cualquier cosa. Y claro, eso a las personas que mínimamente se vean implicadas en ese tipo de cosas, les tiene que revolver necesariamente. Hace... Ayer, me parece que leí que una señora, Wiki Paladino, que es republicana en el distrito de Queens de Nueva York, decía exactamente lo siguiente, la triste realidad es que nuestras escuelas están produciendo monstruos y ahora es nuestro trabajo matarlos, tan simple como eso. Y las escuelas y los profesores que se encuentran en la cima de este caos deben ser arrasados junto con ellos. claro, esa visión del mundo hace muy difícil ningún entendimiento y los estudiantes de las universidades estadounidenses, que por cierto, ya se ha dado la cifra de que han superado con bastante los 2.400 detenidos entre profesores y estudiantes y de una manera brutal, absolutamente brutal, pues entienden que si se les habla de esa manera, como habla la policía, como parece que obedecen a las órdenes del Mossad, que se ha sacado por ahí un cable donde el Mossad dice cómo hay que intervenir, o las palabras de esta individua, esta Vicky Paladino, cualquiera que sea mínimamente sensato se da cuenta de que estamos ante un verdadero peligro, o sea, son gente con las que el diálogo es prácticamente imposible. En cualquier caso, hay un dato que se debe de conocer, las universidades estadounidenses en su mayoría son fundaciones a las que pagan los estudiantes por estudiar y las fundaciones invierten su dinero para producir más dinero porque son universidades como en ese sentido semiprivadas, se asemeja un poco también al sistema carcelario estadounidense que son empresas privadas y les interesa encarcelar porque les paga el Estado por cada uno de los encarcelados. Bueno, pues, las fundaciones universitarias invierten su dinero fundamentalmente en empresas productivas y muchas de ellas en empresas de armas. más. Entonces, lo que han estado pidiendo los estudiantes es que las universidades no financien el envío de armas al ente colonial y para eso que no inviertan en las empresas armamentísticas. El asunto es que parece que empieza por ser un asunto más moral que político pero ha desembocado en un asunto completamente político y de reacción ante las agresiones al pueblo palestino. De modo que en este momento encontramos un conflicto en las universidades estadounidenses que ya rebasa con mucho lo que seguramente desde el poder oscuro de Estados Unidos podían imaginar. A estas alturas me parece que ayer leía que había ya habían superado las 125 universidades en que los estudiantes habían encerrado habían ocupado habían protestado y a esto hay que añadir que la intervención de la policía se asemeja mucho a aquello que hicieron a finales de los 60 con la guerra del Vietnam y es que han puesto francotiradores en los tejados de las universidades en aquella ocasión además pusieron francotiradores dispararon contra los estudiantes y murieron unos cuantos estudiantes aquello quedó sin investigar sin castigar bueno pues ahora parece que vuelven a los mismos a la misma situación han puesto francotiradores y se corre el peligro evidentemente de que allí haya algo más que detenidos hay sí podemos decir disculpa que te interrumpa podemos decir de que este este conflicto de Israel este genocidio que se está perpetrando en este momento que es escandaloso que las redes sociales como tú lo has dicho han cumplido un papel bastante determinante para la información para que se pase en tiempo real lo que está pasando allá a pesar de los de los filtros que quiere que quiere imponer Israel recientemente leía yo hoy que pues la cadena Al Yazeera fue prohibida para pues emitir en Israel la información y también transmitir desde Israel la información o sea que cada vez más hay un cerco un cerco hacia los medios de comunicación para evitar de que esta de que esta información salga de allá en tiempo real esto prácticamente en Estados Unidos y en otras y en otros puntos de el globo terráqueo ha generado entonces una un debate una discusión sobre esta situación concreta de el territorio palestino de la franja de Gaza y de ese genocidio que se está perpetrando allá si hay un asunto que es muy encomiable y es que la gente ha podido romper la barrera del silencio que habían impuesto sobre Gaza llevábamos ya muchísimo tiempo aunque parecía que Palestina había desaparecido de la mesa de discusión y bueno lo ocurrido el 7 de octubre fue poner sobre la mesa el problema de Gaza principalmente pero de Palestina en general desde entonces se cerraron todas las puertas a la comunicación y era difícil por los medios oficiales saber más allá de lo que decía el ente colonial saber qué estaba sucediendo y la gente se ha puesto en cadena a enviar noticias por todas las vías posibles y eso ha hecho que salte por los aires toda la censura todo el silencio todo el esfuerzo del ente sionista para acallar lo que estaban haciendo y hoy hoy sabemos o sabe todo el mundo qué es lo que cuál es el propósito porque no es que sea un acontecimiento puntual sino que esta es la ideología la ideología de del sionismo del sionazismo lo digo sionazismo por su por su proceder nazi y como ellos tienen ese vínculo bueno pues es lo que les corresponde desde mi punto de vista en cualquier caso los medios de comunicación empleados por la gente las redes sociales que también están vigiladas y están cortándose por todos los sitios la actividad política de la gente lo que ha hecho que la gente también adquiera conciencia política se ha multiplicado y ha hecho que en todas partes se hable de lo que ocurre en Gaza en Estados Unidos en las universidades es muy importante por ejemplo saber que cuando los estudiantes han ocupado el campus se han encerrado o protestando y tal unos primeros que atacaron los miembros judíos sionistas que han pasado por el ejército de la entidad colonial atacaron en grupos como bandidos a los estudiantes a los estudiantes y la policía no intervino tardó hasta dos horas en entrar en el asunto los sionistas les atacaron con todo tipo de objetos con palos con bates con cadenas con una banda fascista que son el asunto es que cuando uno ve ese proceder pues yo que vengo de España me recuerda mucho a lo que ocurría allí estando estando el dictador Franco primero eran las bandas fascistas y nazis las que entraban a atacar a los manifestantes o a los que se concentraban y luego cuando ya habían hecho eso entraba la policía exactamente igual que lo que están haciendo en Estados Unidos hay un asunto y es que parece ser que el Mossad ha estado diciendo las formas en que tienen que intervenir el problema de esto es que nos está diciendo la dependencia o el vínculo que hay entre el estado profundo que son formados por los banqueros el complejo industrial militar la fe en fin todo ese Wall Street que son mayoritariamente sionistas y son los que tienen cogido el poder de decisión en Estados Unidos y lo de las universidades pues se les ha escapado se les ha escapado y les ha saltado a la cara y los estudiantes que primero pedían casi como un asunto moral para no que no se emplee su dinero para enviar armas al ente colonial pues hoy se ha convertido en un problema políticamente muy molesto y que va a afectar sí o sí a las elecciones en Estados Unidos si precisamente estas protestas que se han repandido por todo Estados Unidos y que se están repandiendo por el mundo pues ya en Francia en algunas universidades los estudiantes están tomando las universidades para protestar en contra de esta escalada violenta que ha hecho Israel contra los palestinos en Gaza que no es la primera vez este conflicto no lo podemos nosotros tomar desde del 2023 a acá en adelante o sea esto viene viene desde el año 48 desde el mismo inicio de que se le diera la autoridad por parte del de ese protectorado que tenía el Reino Unido en en esta región de Palestina a crear un estado palestino recordemos de que esto generó un conflicto bastante grande que lo ganó Israel porque fue ayudado por la comunidad internacional por estos por estas potencias mundiales que le proporcionaron las armas suficientes para doblegar a los árabes y a los palestinos pero desde allí desde el 48 hacia acá han habido cualquier cantidad de de enfrentamientos de de hostigamientos de el impulso también al colonialismo a los asentamientos coloniales como venían haciendo los los sionistas antes del 48 y que por esto pues se dio este este permiso para que se creara el estado israelí en este territorio de palestina o sea esto lo que está sucediendo en este momento en las universidades podría de algún modo influir en las direcciones de las universidades para que reflexionen sobre su postura ante esta situación bélica violenta que se está sucediendo en gaza en este momento claro desde luego lo que no sé si nuestros escuchantes saben un poco cómo cómo ocurrió porque la decisión que se tomó en aquellas primeras naciones unidas que acaban de crearse estaba tan influida por los intereses del imperialismo inglés que entonces naciones unidas la formaban 56 países la mayoría de ellas o buena parte de ellos tenían dependencia de Inglaterra habían sido colonias tenían alguna bien pues como lo que se planteaba como era la la partición de un país para entregárselo a un al fondo mundial judío o sea a un fondo financiero al final y aquello ocasionaba para empezar era contrario a los mismos principios que habían declarado como origen de las naciones unidas y como aquello además ocasionaba una discusión de la que no se podía salir se forzó la votación y en tres minutos se decidió la partición en tres minutos claro son tres minutos históricos porque aquello hizo que el mundo entrase precisamente de nuevo en lo que se había tratado de combatir en la segunda guerra o sea que se acabase con la opresión que se acabase con la persecución a los pueblos que se acabase con lo que significaba el nazismo decidir eso en tres minutos y contra un pueblo que al que no se le ha permitido ni hablar ni tener representación ni pues es es ahora echamos cuenta y vemos el resultado de esas acciones tan interesadas por los anglosajones dio como consecuencia una segunda guerra en o sea en el 48 los sionistas producen lo que los palestinos llaman la que es la expulsión del pueblo de entre 800 y un millón 800 mil y un millón de habitantes de palestina para que se instalen los colonialistas destruyeron entre 500 y 600 pueblos poblaciones y ciudades envenenaron los pozos para que la gente se tuviese que ir o muriese se fusiló en muchos sitios a los hombres en fin aquello que hicieron los sionistas como consecuencia de la partición es lo que están haciendo ahora en Gaza es lo mismo lo que pasa que han pasado 75 años y se tiene muy poca memoria pero si aquello fue un genocidio este es el segundo genocidio teniendo en cuenta que entre aquella fecha y esta que estamos viviendo todo lo que ha habido han sido matanzas hay todas esas generaciones de palestinos no han conocido la tranquilidad en su vida ni un solo día hay por ejemplo algunas cifras que conviene que se conozcan hay cerca de un millón de palestinos que han pasado por las prisiones sionistas hay en estos momentos cerca de 9000 prisioneros y son prisioneros no son presos 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 es un término que se emplea para el que tiene un delito común pero en las Naciones Unidas en las convenciones de Ginebra la 3 y la 4 se define a los cerrados en prisión que provienen de los territorios ocupados como prisioneros porque son prisioneros políticos no son presos son prisioneros y si no que lo necesite que vaya a las convenciones de Ginebra pero estoy tratando un poco de explicar cómo la situación de los palestinos es no es dramática es trágica es algo espantoso desde hace 75 años que llevan en una guerra declarada y escondida contra la población y ahora hemos visto como si nadie supiese de dónde sale eso como Netanyahu bueno y todo ese equipo de guerra que tiene hacen declaraciones de hay que matar hasta los niños de pecho hay que matar a los animales hay que acabar con todo hay que tirarles una bomba atómica hay que matar a las mujeres y sobre todo a las mujeres embarazadas porque así con un solo tiro matamos a dos personas hay una persecución constante de los niños de la infancia porque los sionistas parece que tienen presente que el futuro está en los jóvenes en los niños y tal y entonces acabar con los niños es uno de sus propósitos muy terrible muy terrible el que la gente vaya conociendo o vaya aprendiendo lo que es la historia le da de alguna manera un escudo para prevenir lo que puede suceder porque este tipo de gente hoy es en Palestina y además en Palestina como resultado de su fracaso en la guerra contra Rusia entonces porque los unos y los otros se apoyaban y parece que a Estados Unidos le interesa mantener siempre la industria de la guerra ellos al fin y al cabo el 40% de su producto interior bruto viene de la venta de armas y de este tipo de cosas claro les interesa muchísimo la guerra pero además en Gaza resulta que se han descubierto petróleo y gas que son los recursos naturales que los imperialistas están necesitando porque se acaban las cosas porque son finitas y entonces hay que hay que echar mano de lo que tienen los demás y además de hacer la limpieza étnica el genocidio el exterminio del pueblo palestino pues han encontrado que allí hay unas riquezas que les hacen falta aunque les viene muy bien para hacerse vendedores de ello sobre todo a Europa que ha cortado sus brazos con Rusia y va a necesitarlas hay hay un montón de elementos que están en torno a a lo que sucede en Gaza y desde luego las universidades en todo el mundo y en este caso en Estados Unidos yo creo que van van conociendo cada vez más lo que realmente está sucediendo allí y de dónde procede todo el conflicto ¿no? Sí podría en cierto modo como en el año 68 podría este movimiento estudiantil impulsar toda una campaña de pacificación de buscarle una solución a este conflicto podría crearse un movimiento de gran envergadura en este momento mundial estudiantil que podría influir en esta pacificación en esta en este buscarle una solución a este problema Sí hay un asunto que no debemos olvidar y es que la la ocupación de Palestina la agresión al pueblo de Gaza lo que vemos ha causado una grandísima herida en la población del mundo la gente que que parecía novina o bueno que no le afectaba lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo con Palestina se ha destapado la sensibilidad se ha abierto la conciencia y si ocurrió en la guerra del Vietnam en las universidades estadounidenses también puede ocurrir ahora ojalá y ocurra porque Estados Unidos los imperios siempre cuentan con que los conflictos sean lejos de su casa porque hay que robar hay que quitarle a los demás lo que ellos necesitan para vivir como viven pero nunca cuentan con que su corrupción y su manera de hacer también afecta a su población y cuando la población interna de los imperios se se mueve entonces se se le está moviendo la la silla como dice ¿no? al poder entonces era muy importante que en Estados Unidos la gente en general los trabajadores las clases trabajadoras y desde luego el mundo de la cultura eso que es una cosa tan abstracta y tan tan indeterminada pues se pusiese en la realidad del momento y bueno las universidades en Estados Unidos de una manera o de otra en casos como el de Vietnam han sido muy importantes muy importantes porque el imperio siempre piensa que el enemigo está fuera si el imperio se desestabiliza desde dentro los pueblos que luchan por su independencia por su soberanía por su por conseguir la paz con esas movilizaciones lo tienen más cerca y desde luego yo he recibido además muchos muchos mensajes en que los palestinos agradecían a los pueblos que se movilizaban y a los estudiantes estadounidenses también en particular porque para ellos era un soplo de esperanza de que se llegue de alguna manera a frenar la agresión el genocidio y se ponga en marcha lo que nunca quisieron los ingleses en aquellas fechas de la partición que el estado palestino consiga ser reconocido que los colonialistas se vayan se retiren hay un dato de las naciones unidas que debían retirarse hasta las fronteras de 1967 que ya habían ocupado parte de Jerusalén pero no no quieren eso los sionistas no quieren eso los sionazis lo que quieren es todo el territorio porque en su ideario son expansionistas como los nazis en su ideario lo que quieren es ocupar Palestina parte de Siria parte de Irak parte de Jordania parte de Egipto ese es el mapa que Netanyahu en Naciones Unidas en un mes antes de que ocurriese eso el 7 de septiembre de octubre perdón en septiembre Netanyahu presentaba un mapa en Naciones Unidas de lo que ellos querían que fuese el gran Israel y no aparecía Palestina y aparecían cogidas partes de todos los países que hay alrededor luego su ideario no se detiene con la matanza de los razzatíes con la matanza del pueblo palestino va mucho más allá y desde luego y sobre todo es la implementación la instauración de un ideario que de aplicarse al resto del mundo pues nos veríamos todos en la misma condición en que se ven hoy los palestinos de Gaza y eso debería de debería de hacernos pensar que en realidad el pueblo palestino está defendiendo los derechos de todos los pueblos el derecho a la libertad a la autodeterminación a la independencia a la soberanía los derechos humanos en fin si en este momento pues hay otros países que ya a nivel de estado a nivel de gobierno se están sumando también a este a esta protesta y están llamando a sus a sus embajadores a a sus países respectivos el caso de Colombia recientemente con el presidente Gustavo Petro que anunció el primero de mayo la ruptura de relaciones diplomáticas es un ejemplo de esto otro gobierno otro estado más que se suma a no ser cómplice de este genocidio en un momento dado según como van las cosas Israel podría quedarse solo o como 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 ves tú este panorama si bueno hay un asunto primero la acción de 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 Petro es importantísima yo creo que el mundo tiene que tomar notas pero un ejemplo de dignidad como ese es el que ha dado también Nicaragua que ha ido a la corte internacional de justicia para que se juzgue en el caso de Alemania porque está implicado porque era el segundo que más armas envía pero es que además había suspendido su el dinero que tiene que dar a las Naciones Unidas para la protección de los refugiados ¿qué es lo que han hecho cuando han hablado de esto en los medios corporativos que dicen que no se ha aceptado la denuncia de Nicaragua no es cierto no es cierto la denuncia consiguió precisamente que antes de que se discutiese Alemania se echase para atrás o sea consiguió los objetivos antes de que se se pusiese sobre la mesa se había denunciado y cuando se iba a juzgar Alemania se retiró pasó de no sé cuántos cientos de millones de dólares que enviaba en armas o miles al estacionista a dejarlo en un solo millón y lo segundo el dinero que se había negado a dar a la honra ha resultado que inmediatamente dijo que que lo reponía y que volvía a pagar lo que debía luego los dos elementos se han conseguido es una victoria de los gobiernos que valientemente defienden al pueblo palestino y como resultado de ello a todos los pueblos del mundo el que la ley el derecho universal la justicia esté por encima de los deseos de cualquiera que quiere acabar con la ley en realidad la base que hoy se reconoce a la ONU es la base del multilateralismo del respeto de la igualdad del acuerdo del entendimiento del tal bueno pues son estos individuos los que han pretendido o los que pretenden como lo empezó también así Naciones Unidas con la partición de Palestina pretenden que la ley a ellos no les afecte que las leyes sean para los demás y entonces ellos pueden instrumentalizar bloqueos sanciones y demás al margen de la ley porque son unilaterales son ilegítimas no están en derecho todas esas acciones eso de ahora envío las armas ahora apoyo a los ionazis ahora retiro mis pagos mis obligaciones de pago a los organismos internacionales perdón todo el mundo lo tiene que hacer porque la garantía de la paz está basada en esos acuerdos y los que no están interesados en los acuerdos es porque quieren que no haya nada que les sujete lo que ha hecho precisamente el caso de Gaza ha sido poner sobre la mesa la realidad que se venía usurpando desde 1947 48 porque desde esa fecha se creó un aparato colonial que era ilegal en contra de los principios de la misma ONU en contra de otro pueblo en contra de otro país y ese aparato colonial que crearon ha venido desobedeciendo todos los principios de la ONU todas las emisiones de condenas de leyes todo 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 absolutamente todo el ente colonial lo ha ido desconociendo se ha puesto por encima de la ley es un ente delincuente en una palabra y que es lo que ha ocurrido con todo esto bueno pues que ha ido sembrando muerte durante todos estos años y ha llegado al punto en que ahora se permite sin ningún sin nada que le pare en la conciencia decir tal cual son y como actúan claro eso a las personas mínimamente sensibilizadas que tienen a su familia a sus hijos a sus amigos o sea a los seres sociales les tiene que conmover ver que si tratan así a un pueblo pobre además porque lo que hay en Gaza no son precisamente los ricos los ricos no van a las guerras los ricos no pasan hambre los ricos no tienen dificultades para vivir ellos mandan como en los gobiernos europeos que vayan hasta el último ucraniano o que vayan ahora ahora se están haciendo campañas para que los europeos vayan asimilando la idea de que ir a la guerra es necesario o no es tan malo bueno Gaza o el pueblo de Gaza o la resistencia palestina ha puesto sobre la mesa eso para que todo el mundo sepa quienes son los poderes que hay en el mundo de donde proviene todo lo que está sucediendo y desde luego los estudiantes estadounidenses yo creo que han puesto la flor encima de todo o sea están señalando como la realidad les ha llegado también si precisamente precisamente uno de los factores que han impedido para mí personalmente de que este genocidio se pare es precisamente la acción de Estados Unidos ante Naciones Unidas que ha bloqueado en varias ocasiones el pedido de una de un stop a este genocidio de una tregua en fin en este momento hablando también de estas demandas recordemos también que en enero Sudáfrica demandó ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por genocidio en estos días se está sobre la mesa precisamente ese veredicto de esta Corte que en determinado momento ya dijo bueno le damos plazo a Israel para que pare este genocidio sin embargo el genocidio ha seguido podría en determinado momento esta Corte decir bueno listo vamos a poner orden de captura internacionales contra los perpetradores de este genocidio tú tú como qué piensas cuál es el análisis que hay en este momento sobre estos peredictos eso yo creo que eso sería lo deseable por cualquier persona que esté al tanto de lo que está sucediendo porque lo que no puede ocurrir o lo que no es aceptable de ninguna manera es que los delincuentes los que no obedecen al derecho internacional los que se permiten los peores crímenes de la humanidad sigan tranquilamente como si a ellos no les aceptase la ley entonces la la denuncia de Sudáfrica vino sobre todo a señalar que había que tomar alguna acción con al respecto que no se podía dejar pasar la situación y eso que al principio parece que los sionistas los sionazis se reían de ello porque lo desobedecieron e inmediatamente después bombardearon todavía mucho más de lo que venían haciendo o sea fue muy terrible lo que hoy observamos es que ya hay un movimiento político extendido que hay numerosos gobiernos que están tomando al respecto su responsabilidad su parte en el asunto y puede ocurrir que no la corte internacional de justicia que no juzga personas la corte internacional de justicia forma parte de las naciones unidas es un tribunal de las naciones unidas pero la corte penal internacional que es otra cosa si juzga personas y entonces el miedo que les daba es que esa corte que en realidad no tiene medios para hacer cumplir sus dictámenes pero sin embargo tiene un peso político enorme en el mundo sus decisiones bueno pues si dijese en un momento determinado que la cúpula dirigente del ente colonial está condenada y tiene que ser llevada a los tribunales eso desde luego aclararía mucho sobre lo que las responsabilidades y quien debe pagar por todo lo que están haciendo pero no sería suficiente en ningún caso porque el problema no es un problema de una de dos o de diez o de doscientas personas el problema es que en lo que se llama Israel el ideario en el que se ha educado a la población es un ideario racista cargado de odio supremacista que considera que todos todos los habitantes del mundo deben de ser sus esclavos y así lo dicen diariamente así se lo leen a las tropas y así lo leen en los colegios y en las universidades se educan en eso entonces no es no es un problema de una de dos o de cien personas es un problema muy serio político social de una construcción que se ha fundamentado en un ideario contrario a los derechos humanos a los derechos sociales a la justicia universal entonces la única solución es que a la condena de estos dirigentes se acompañe con la aprobación del estado de palestina que sería lo único que pondría la paz sobre la mesa y es casualmente lo único que ellos no quieren por algo será por algo será de ahí que bueno el mismo Biden había declarado que si el estado sionista no existiese había que crearlo porque claro para el imperialismo tener una punta de lanza en Oriente Medio es disponer de una mano libre para apropiarse de todo lo que hay allí en algún momento antes de la segunda guerra mundial algún vicesecretario o secretario de estado dijo que si les cortasen el petróleo que venía de medio medio oriente el mundo de estados unidos se hundía no disponía de recursos suficientes bueno lo que están poniendo sobre la mesa son sus intereses y sus intereses ya vemos que para ellos están por encima de cualquier pueblo y de cualquier asunto social o de justicia o de cualquier acuerdo internacional para ellos eso no significa nada de modo que la actuación de estos gobiernos del gobierno colombiano y del petro del gobierno de Nicaragua y también han sido acompañados por Venezuela y por Cuba y por Bolivia también claro yo creo que eso es es de una dignidad que debería hacer pensar cómo es que los países que se llaman del tercer mundo por llamarle de alguna manera que son los que han combatido contra el colonialismo y contra el imperialismo hombre son los mayores defensores como el caso de Sudáfrica los mayores defensores del pueblo palestino pues uno inmediatamente tendría que decir a ver al lado de quien me estoy poniendo porque claro si me pongo al lado de los sionazis es que estoy defendiendo las causas más horribles de la humanidad si me pongo al lado del poder imperial tendría que pensarme qué es lo que estoy defendiendo para los míos y para los míos en el sentido amplio para la humanidad en su conjunto de modo que el asunto de Gaza y de Palestina eso que parece tan sumamente pequeño tiene una importancia universal por decirlo y eso cualquiera a partir de ahí tendría que saber dónde está su lugar y con quién está y si puede salir a la calle y ayudar y apoyar al pueblo palestino que es en definitiva el pueblo que le está defendiendo a uno que está defendiendo los derechos de todos empezando porque se acabe el colonialismo y luego el sistema colonial que hoy tienen establecido que es indirecto a través de los bancos de las multinacionales y demás pero se está luchando contra todo eso precisamente en este momento se está negociando una nueva tregua entre Israel y Hamas una tregua que pues se está exigiendo nuevamente un intercambio de prisioneros ya no sé las otras condiciones que se estén negociando en este momento pero pues para Estados Unidos la oferta de Israel es bastante generosa para Hamas dicen no jamás dicen no eso no nos conviene a nosotros o sea como como está este tira y encoge en esta negociación de esta nueva tregua claro es que el asunto es que para Netanyahu y todos estos lo importante es desalojar la franja para poder robar el petróleo y el gas que hay en las en las costas de Gaza que eso es eso es un objetivo hay hay otro asunto detrás de esto y es que en su ideario todo les pertenece y ahí no hay no hay ninguna no aceptan que se discuta jamás lo que lo que ha dicho decimos jamás pero deberíamos yo creo hablar de más de la resistencia palestina porque la resistencia es un derecho reconocido en las Naciones Unidas no son terroristas Naciones Unidas no ha declarado que jamás sea una organización terrorista jamás con otras 14 organizaciones políticas palestinas conforman lo que se llama la resistencia el frente democrático por la liberación de palestina el frente popular y así hasta 14 o 15 ¿no? y ellos lo que lo que han planteado desde el primer momento es que su tierra es palestina y nadie los puede echar de ahí creo que eso es perfectamente reconocible ¿no? hasta las mismas Naciones Unidas lo reconocen pero además de eso lo que han puesto como condiciones es que se establezca la paz y solamente en un estado de paz se puede hacer el intercambio de prisioneros tengase en cuenta que en las prisiones sionistas o sionazis lo que hay ahora mismo son en torno a 9000 9000 prisioneros que muchos de ellos son niños y niñas que otra buena parte son mujeres y el resto son hombres alguno que lleva preso más de 40 años más de 40 años en una situación de colonialismo ¿cómo se entiende eso? es que se puede aceptar que a estas alturas haya un ente colonial para empezar pero que además se imponga o se ponga por encima de la ley internacional y haga de su capa un sallo y se permita cualquier cosa con la población con la población colonizada bueno pues si se tiene que llegar a un acuerdo se va a tener que llegar teniendo presente que al pueblo palestino no se le puede expulsar y sin embargo el poder oscuro de Estados Unidos había establecido ya un sistema en las costas de Gaza por el que un puerto flotante por el que podían ir sacando a a los palestinos para depositarlos en otros países tanto del entorno como de Europa ese era el primer plan desde antes de estallar la guerra que tenían los ionazis expulsar a toda la población a los países de alrededor y entre otros a Grecia a Italia y a España y asignaban ellos mismos las cantidades de miles de palestinos a desplazar a cada uno de los sitios como aquello no fue aceptado porque claro era una barbaridad de tamaño inmedible bueno pues ellos han seguido por ese camino y Estados Unidos ha construido un puerto flotante para que puedan llegar las embarcaciones y puedan ir sacando a la población y echarla de allí eso es un crimen eso es un crimen de esa humanidad a los pueblos no se les puede desplazar el desplazamiento la colonización es un crimen de genocidio las colonias mismas que establecen en palestina están reconocidas como ilegales y es un crimen de guerra luego lo que pretenden hacer llevar a la población a la fuerza fuera de palestina se llama también genocidio que es lo que hay que hacer para impedir esto pues desde luego exigir que los gobiernos rompan relaciones con el ente colonial como ha hecho Petro como ha hecho Nicaragua como ha hecho Cuba Venezuela Bolivia gobiernos con dignidad que batallan por su soberanía y por la soberanía de todos y eso eso es una acción contundente también es una acción contundente y hay que reconocérsela a los yemeníes es decir no puede existir un ente que cometa genocidio y que todos los países esos europeos esos que se dicen tan tan democráticos y tan bien formados estén callados o estén bueno aquí voto una cosa pero luego no hago absolutamente nada bueno los yemeníes han apostado por el pueblo palestino y están decididos a que se le se respete al pueblo palestino que es respetar el derecho de todos a ello hacen falta para eso que la gente los pueblos se pongan en la calle exijan a sus gobiernos y pongan las condiciones sobre la mesa precisamente 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 Ramón cuáles serían esas 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 enseñanzas que podemos tomar de este movimiento estudiantil universitario que pues se ha comenzado en Estados Unidos y que se está repantiendo por todo el mundo está extendiendo recordemos ahorita en Francia también están en España creo que en Alemania también están ya se está impulsando este movimiento o en fin esto se está agrandando o sea que enseñanza podemos tener de este de este movimiento y también cuáles serían esos desafíos de los estudiantes en este momento para romper ese esos cercos que se han impuesto para que este esta escalada violenta genocida que está haciendo Israel contra los palestinos se se pase como como si nada como que si nada estuviera pasando en el mundo si hay un asunto que ha sido fundamental y es que los estudiantes se han politizado y es que uno no puede permanecer al margen de lo que está sucediendo porque forma parte de la realidad de la vida de todos la política conforme se ha manejado en los estados liberales comprende fundamentalmente la corrupción el manejo el individualismo la persecución de intereses ajenos al conjunto a la comunidad la imposición de asuntos que vienen de fuera por los intereses del imperio la entrega del del país a las grandes multinacionales a los bancos y con todo eso se acaba con la soberanía alimentaria por ejemplo en Europa hoy los los agricultores pues ven que no les sirve de nada su trabajo los trabajadores de las empresas ven que se quedan sin empleo los estudiantes ven que les cobran tanto que no pueden pagar en el caso de España y así sucesivamente y esto viene porque se ha han conseguido despolitizarlo todo o sea que nadie se interese por lo que están haciendo que nadie se defienda y entonces han llevado a las sociedades al adormecimiento pero volvemos a lo de antes el asunto de Gaza ha hecho que la gente se sensibilice tome conciencia empiece a ver que lo que está ocurriendo no se puede consentir que los gobiernos los estados que tienen sobre ellos no son representativos son representativos de las multinacionales de los intereses ajenos a su país de cualquier cosa menos de los pueblos y lo que está diciendo la resistencia palestina es que que se respete su vida la vida de los palestinos que se respete el estado palestino que tengan independencia soberanía que que puedan el mismo bloqueo era el ejemplo llevan 17 años con un bloqueo criminal por el que no podía pasar ni alimentos ni medicinas ni siquiera energía eléctrica que era administrada por por el ente colonial donde se ha visto eso bueno pues lo que están diciendo es que se respeten todas esas cosas que son necesarias para la supervivencia para la convivencia entre pueblos y países entonces las condiciones que está pidiendo la resistencia palestina no son en absoluto nada ajenas a a la vida de los demás lo que es ajeno a la vida de las grandes mayorías es precisamente decir que donde me interesa robo y mato y expulso a las poblaciones o me salto todo el derecho internacional y impongo a los demás las condiciones que a mí me interesan eso es completamente la politización de la gente no es ni más ni menos que la adquisición de conocimientos sobre la realidad pero a eso debe ser acompañado por la manifestación por la organización por la disposición permanente de exigir que se cumplan los derechos de todos si no se hace eso no va a haber solución y hay quien quien no quiere que haya solución lo estamos viendo o sea en la ONU cinco veces cinco cinco veces Estados Unidos se ha negado a que haya una tregua a que haya paz cinco veces cuando todo el mundo está pidiendo paz y se ha votado por la paz Estados Unidos se ha opuesto a ello y además se ha opuesto en la práctica enviando miles y miles de millones en armas y sosteniendo el aparato colonial con dinero cuando todo el mundo sabe que es un aparato completamente improductivo que vive subvencionado que no tiene ningún recurso más que el de sus amos que es una cosa artificial y es contraria al lugar donde se ha instalado luego si queremos que haya paz tenemos que exigir la paz si queremos que se cumpla el derecho internacional tenemos que exigir que se cumpla el derecho internacional y que se cumpla empezando por los mismos sitios donde estamos por los gobiernos que sean gobiernos decentes dignos representativos con carácter popular que escuchen a la gente que sean capaces de interpretar las voluntades más fieles de los acuerdos internacionales y claro eso podrán decir es que eso es que se van a inventar eso es comunismo o eso es bueno llámelo usted como le dé la gana pero son las cuestiones mínimas sobre las que el mundo puede vivir los estudiantes que han salido en Europa en Alemania y los manifestantes que han sido apaleados en Berlín en Alemania en Francia en Inglaterra en Inglaterra en España menos porque ha habido como un mirar para otro lado en Estados Unidos la brutalidad la barbaridad llevar hasta francotiradores a la universidad nos está nos está diciendo qué clase de gobernantes tienen los alemanes los franceses que se oponen a la guerra y no solamente se oponen a la guerra sino que están dispuestas a llevarlo a sus pueblos a palearlos a encarcelarlos a a darles la peor vida posible para que agachen la cabeza y los estudiantes de Estados Unidos en ese sentido están dando un ejemplo que hoy es admirable y además ayuda mucho a que el resto también asuma su parte de responsabilidad bueno cuál sería el mensaje que tú pasarías en este momento a través de este de este medio a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que van a escuchar y a ver esta entrevista o este análisis que hemos hecho bueno a estas alturas lo primero muchísimas gracias por por seguir escuchándonos a pesar de que lo que estamos diciendo puede resultar muy reiterativo pero entenderán que estamos llamando a la humanidad y estamos llamando a la comprensión y estamos llamando a la elevación de las miradas hacia algo que nos corresponde como seres humanos y estamos llamando al cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos como capaces de poner sobre la mesa la justicia como principio universal para que Netanyahu y todos esos individuos sean llevados a los tribunales pero que además para que Palestina tenga derecho como el resto de los países del mundo a su autodeterminación a la creación de su propio estado para que sea independiente y soberano para que todos podamos estar unidos frente al colonialismo que es algo anacrónico que está fuera de lugar que en el siglo en el momento en que estamos viviendo eso ha quedado por supuesto muy atrás que el racismo el apartheid el genocidio deben de ser condenados que no se puede de ninguna manera consentir que haya alguien que se permita apalear a quien defiende las cosas más básicas de cualquier vivencia en común socialmente y es para eso fundamental que todos estemos en la calle estemos exigiendo que se cumpla con esos principios porque si no se hace eso estamos todos condenados por ahí había un cartel que vi estos días una pancarta donde decían todo el mundo está ocupado por el sionismo menos Gaza que está resistiendo bueno que no sea tan terrible que nos defendamos que defendamos al pueblo palestino que es defendernos nosotros mismos bueno profesor Ramón Pedregal Casanova muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en esta emisión sobre este análisis que está en este momento sobre la mesa como es las protestas universitarias de los estudiantes universitarios en Estados Unidos y en el mundo y cuáles serían cuáles son el impacto que va a tener estas protestas en el desarrollo de un movimiento por la paz que ponga fin a este conflicto y a este genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino en Gaza y en otras partes también en otros territorios de Palestina bueno hasta la próxima le deseo muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales y también muchos éxitos allá en Nicaragua que me lo tarde muy bien es un honor Hugo muchísimas gracias por la atención que me has prestado y recibe mi abrazo fraterno así como todas las personas que nos hayan escuchado para todos un fuerte abrazo y que seamos capaces de luchar como lo hemos visto capaces de denunciar como ha hecho Petro como hace Nicaragua como hace Venezuela como hace Cuba como hace Bolivia los pueblos que hoy representan lo mejor de la humanidad muchísimas gracias bueno un gran abrazo muchas gracias muchas gracias gracias